Ayer mismo hizo 9 años desde la muerte de Joe Strammer, el líder de los Clash, auténticos cracks. Por eso en el programa de hoy les vamos a dedicar una de las recetas que es langostinos al whisky, Joe Strammer. En la primera parte del programa haremos otra sopa suculenta. Si queréis saber cuál es, lo que tenéis que hacer es aguantar unos cuantos spots y en un segundo arranca una nueva edición de Robin Food Atracona Mano Armada. Justo delante de un fin de semana muy emocionante porque mañana es Nochebuena y pasado Navidad. Robin Food Robin Food Bienvenidos a Robin Food Atracona Mano Armada. Estoy contento porque este fin de semana es un gran fin de semana. Mañana es Nochebuena y el domingo es Navidad. Y sabéis que muchas de las recetas que hemos hecho toda esta temporada y sobre todo las de esta semana las podéis aplicar para estos días, estos días que son para disfrutar en familia sobre todo. Hoy, más que nunca, vamos a celebrar la verdadera gastronomía con dos recetas que yo creo que son fantásticas. Vamos a hacer una zurrocotuna, que sabéis que es una sopa de ajo tradicional con ese contrapunto del sopaco que habéis visto que es un pan fantástico, vino oscuro y bacalao, que además es una receta que muchos de vosotros me habéis pedido. Y luego en la segunda parte del programa también haremos un clásico. ¿Quién no ha comido en estas fechas unos buenos langostinos al whisky? En este caso van a ser un poco macarras porque son langostinos al whisky. Joe Stramer en homenaje al líder de los Clars, que sabéis que hace nueve años, un día como ayer, bueno, pues falleció. Estamos contentos porque además es viernes y tenemos guarrindongadas, así que vamos a disfrutar como auténticos cabrones. Salid todos al relleno de la escalera con vuestras chirulas y vuestros panes de sopa, de sopa, iba a decir de sovaco, de sopaco debajo de la sovaquera. Decid a todo Cristo que empieza una nueva edición de Robin Food Atra con la mano armada. Volvéis luego todos al sofá, cogeis papel y boli y tomáis buena nota de todo lo que va a pasar porque os aseguro que estas dos retas son de cum laude. ¡Rabbit Food! Contentos, contentos porque esta temporada también hemos llegado a la víspera de Nochebuena, bueno, pues ofreciendo mucha calidad y luego sobre todo ofreciendo buenas cazuelas. Y sabéis que hace tiempo ya, bueno, hace tiempo no, pero llevo ya unos días sin sacar ningún libro. ¡Jo! Pues la verdad que, fijaros que porta más casta y luego sobre todo, fijaros, bueno, pues qué cocinero y qué cocineras más legendarias. Las del Pachico Quintana. Estoy seguro que mucha gente se acuerda de Pepita, se acuerda de Pachico Quintana. Fijaros qué foto tan chula y luego sobre todo, fijaros, bueno, pues qué texto, ¿no? Dice el autor del libro. No cerraremos esta semblanza sin destacar junto a lo dicho uno de los rasgos fundamentales de Pachi Quintana. Su cordialidad, hombre extrovertido, hábil, conservador, Pachico Quintana es uno de los corazones más abiertos que conocemos. Un corazón donde caben todos sus amigos y, por supuesto, todos sus clientes. Porque hay que dejar de ello debida constancia cuando uno entra como cliente en casa de Pachi Quintana, se sale de ella dejando allí un amigo. Desgraciadamente, bueno, pues Pachi ya murió hace un tiempo, no hace mucho, pero murió. Y nos dejó una de las grandes sopas que se comían en el Pachico Quintana. Yo tengo todavía 41 tacos y me acuerdo, bueno, como muchos de vosotros os acordaréis, de ese recetario tradicional del Pachico Quintana. Y uno era la zurrocotuna, que yo creo que es una de las grandes sopas de pan de nuestro recetario más tradicional. Hace falta un buen bomporrazo de medios ajos. Habéis visto que aquí ha pasado una cosa muy chula. Antes de empezar la emisión he puesto bien de aceite de oliva, medios ajos partidos en dos y al final es importante que estos ajos se nos confiten, se medio donen, pero sobre todo estén como confitados. Esto ya lo he hecho para avanzar un poco. Luego además tengo buen sopaco, buen sopaco que lo veis aquí, pan bien tostado, con miga muy muy dura y sobre todo requemado. Luego tengo pulpa de pimiento choricero y pulpa de guindilla picante de mis amigos de Zubia. Tengo un poco de pulpa también de tomate rallado, tomate fresco rallado. Y luego tengo sobre todo, bueno, pues el gran protagonista de esta sopa junto al sopaco, al pan, que es el bacalao. El bacalao de Giraldo, habéis visto, bueno, pues que en este caso vamos a utilizar un desmigado. Y luego en el último momento lo que haremos será, bueno, pues añadir unos huevos. No sé si los batiremos o los añadiremos enteros. Y luego el ingrediente fundamental, aunque algunos viejos cocineros siempre han añadido a la zurrocotuna el agua de cocción del bacalao. Nosotros, bueno, pues a falta de esa agua de cocción del bacalao, lo que vamos a hacer es añadir agua, agua que tengo aquí bien caliente. Siempre hemos dicho en este programa el respeto que profesamos por los viejos cocineros, por las viejas cocineras y sobre todo por los viejos recetarios. Y la verdad que ese libro, estoy seguro que muchísimos de vosotros tenéis en casa. Bueno, pues yo lo tengo desde hace un montón de años, porque si no me equivoco es del año 80. Y al final recoge, bueno, pues ese retario de las, bueno, pues de la vieja escuadra de la cocina vasca. No solamente Pachi Quintana, sino los Tapirain. En fin, Pedro Gómez también que falleció, que era un cocinero que estaba en Irún. Gente muy casta, Luis Irizar. Cocineros realmente, bueno, pues de los que hay que tomar ejemplo, ¿no? Lo que hemos hecho es quitar estos dientes de ajo, que luego, en último momento, hay gente que las suele añadir a la zorrocotuna. Yo lo que quiero es que quede todo el gusto del ajo en el aceite y que no nos jamemos el ajo. De todas formas, esto no se tira, ¿eh? Porque daros cuenta que esto al final es pura mermelada, porque ha estado por lo menos unos 20-25 minutos confitando a fuego muy suave. La pulpa está, bueno, pues súper tierna. Ya veis que se deshace, como si fuera un puré. Y estos ajos, bien picaditos, con un poquito de sal y perejil sobre una tostada, la verdad que son una delicia. Tenemos ya nuestro aceite bien perfumado, bueno, pues con ese ajo. Lo que hacemos es cortar el sopa con rebanadas lo más fina posibles. Suficiente ya con esto, porque aquí tengo más cortado. Sopacos hay de muchas calidades, ¿eh? Y es verdad que la gran cocina del pan es una cocina que de vez en cuando hacemos en nuestro programa y nos gusta mucho. Nos gusta, primero, bueno, pues enseñaros a elaborar el pan, que sabéis que en este programa hemos hecho muchas alusiones a la miga, al pan, a la masa madre y a la levadura. Pero luego, sobre todo, reutilizar, bueno, pues los panes para cocinar. No solamente para hacer torrijas, sino para hacer sopas de ajo y para hacer muchísimas preparaciones muy distintas. Vamos a añadir aquí toda la miga. Yo también me acuerdo de Pachi Quintana, joder, paseando por la parte vieja de Donosti, con su americana, hecho un artista. Y luego ir a comer a su restaurante y encontrarme allí, pues a la madre, a la tía, a su hijo Joseba, que también es un campeón. Que hoy sigue, bueno, pues con el oficio de hostelero en Madrid. Joseba está en Madrid cocinando en un restaurante que también se llama Pachico Quintana. Y en su momento, bueno, pues también tuvieron un restaurante en Artíes, en la nieve, y además presumían de prácticamente el suministro diario, bueno, pues de pescado al restaurante. Y estoy seguro que muchos de vosotros, bueno, pues los habéis conocido, los habéis tratado y sobre todo habéis disfrutado en su casa. Porque una de las grandes recetas era la zorrogotuna. Vamos dándole unas vueltas al pan. Importante que la temperatura sea suave, ¿eh? Que esto no esté muy fuerte, que el pan no se nos queme en ningún caso. El sopaco, cuanto más oscuro y más negro esté, mucho mejor. No de tostar aquí, sino de cocción en el horno. Sabéis que el sopaco, la peculiaridad, que es lo que a mucha gente le suele asustar, es precisamente que el pan está muy, muy requemado. Y ese gusto requemado y si tostado es lo que le da, bueno, pues esa gracia no solamente a la zorrogotuna, sino luego, por ejemplo, a las sopas de pescado. Me suele gustar mucho añadir a las sopas de pescado un pedazo de sopaco. O a los marmitacos, también añadirle una puntita de sopaco es un buen negocio. O cuando hacemos picadas, que en este programa hemos hecho muchas, también deslizar en los morteros, bueno, pues esas puntas secas, secas de sopaco, yo creo que le da muchísimo, muchísimo juego a nuestra cocina. Y sabéis que la cocina de este programa se fragua, sobre todo, en el culo de nuestras cazuelas. Eso es muy importante, que me guiséis y que al final saquéis el sabor, bueno, pues del fondo de las ollas. Es importante que seamos cocineros, que dominemos, aunque sean pocas fórmulas, pero que no nos conformemos con ser, bueno, pues, como digo yo, ensambladores de productos de supermercado. Al final está bien que de vez en cuando tiremos de sopas de sobre, que tiremos de productos elaborados. Muchas veces no tenemos tiempo para cocinar, pero es fundamental que sepamos cocinar y que no nos conformemos solamente con juntar elementos o productos ya elaborados en los supermercados y consumirlos, sino que cocinemos con verdura fresca, con aceite de oliva, con buenos productos, que arrimemos las cazuelas al fuego, porque eso irá en beneficio de nuestra salud y sobre todo de nuestra alegría. Ya veis, el pan ha cogido un poco ya de, bueno, pues de tono caoba precioso y lo que vamos a hacer es añadir, primero nuestra pulpa de pimiento choricero fantástica, vamos a añadir cuatro buenas cucharadas, vamos a añadir ese punto picante canalla que tiene que tener la zurrugutuna, cuchara sopera hermosa y un poco de propina también, fundamental ese picante en el fondo de nuestra zurrugutuna. Y estos frutos de zubia, la verdad, también me llevan alegrando ya una temporada todas las cazuelas. Vamos a añadir también, es que me encanta el picante, ya os lo he dicho en muchas ocasiones. Vamos a bajar un poquito al fuego, lo tengo a un 7, vamos a añadir también el tomate. Y tengo aquí el bacalao de Pachi Giraldo. Vamos a domar un poco al fuego, el 7 lo voy a bajar a un 6, para que no se me vaya a encabritar demasiado esta historia. Importante este rehogo, ya lo veis, que es un rehogo, joder, con mucho sabor, con mucha suculencia, fijaros, joder, pues todo ese tomate, todas esas pulpas, en contacto con el fondo caliente, como va haciendo una especie de, pues no es un sofrito, pero algo parecido. Y como os digo, lo que vamos a hacer es, coger el bacalao de Pachi, de casa Giraldo, que sabéis que es un bacalao que viene de salado, y bien de salado además. Y un producto, bueno, pues obtenido exclusivamente, de los bacalaos pescados en invierno, que eso es fundamental, eh. En Giraldo saben de qué va el rollo este del bacalao, porque lleva muchos años dedicándose a él. Y los mejores ejemplares son los que se pescan en invierno, que son los que ellos compran y los que nos sirven en bandeja. De esta forma lo que vamos a hacer es, directamente sobre nuestra cazuela, ir desmigando unas hebras, esto a los catalanes le llaman es queixar. Vamos a bajar un poco el fuego, lo había puesto en un 7, ahora lo voy a bajar a un 6, e incluso a un 5. Me encanta este tufo que sale del fondo de la cazuela y sobre todo, me gusta, bueno, pues refrescar y recordaros esta receta que muchos de vosotros me habéis pedido, que haga zorucotuna, que no deja de ser una especie como de sopa de ajo, pero con el beneficio de este bacalao, bueno, pues esqueixado o desmigado en el fondo, que le va a dar, bueno, pues una gelatina y un sabor muy particular. Vamos a añadir dos más. Esto la verdad que es pura chicha, el bacalao. Así crudo también es delicioso. Joder, es que es maravilloso. Esto aliñado con un buen aceite de oliva, con algunas pochas escurridas, con verdura. Sabéis que el bacalao, la verdad, que nos ofrece un recetario único, ¿eh? Qué salsas, joder, vizcaína, pilpil, club ranero, brandadas, croquetas, bechameles, se pueden hacer cosas increíbles con el bacalao, que nos iba quitando el hambre muchos siglos. Habéis visto, ¿eh? Añado el bacalao. Y ahora lo que vamos a hacer es mojar con nuestro caldo. Nuestro caldo que está bien caliente. Y lo que vamos a hacer es cubrir. Las sopas antiguas, las turcutunas viejas, al final suelen estar como muy cuajadas. Esto es una sopa, pero no es una sopa, en plan como muy líquida. Al final tiene que tener, bueno, pues esa consistencia un poco sólida. Y digo que las turcutunas viejas, al final hierven a fuego muy pausado y prácticamente se convierten en una especie como de, no voy a decir una especie como de pastita, una especie como de, no sé, como a medias entre, es que no sé ni explicaros, seguro que la gente mayor que estéis escuchando esto sabéis lo que os digo. Esa textura como gelificada que coge, porque al final el pan de sopaco cuando se rehidrate, cuando hierve, coge una especie de textura como si fuera un hongo, incluso desarrolla un gusto también como, pues como a hongo seco. Y esto tiene que hervir más o menos unos 20-25 minutos a fuego muy pausado y se tiene que ir consumiendo. Y tiene que ir quedando esa especie como de gel, esa especie como de, bueno, pues como de pasta un poco sólida. Es verdad que si nos gusta un poco más licuada le podemos añadir un poquito más de agua y al final es buscar el punto, bueno, pues personal, que en mi caso va a ser un poco espesa. Yo creo que la azuricutuna tiene que estar un poco espesa. Si la queréis licuar un poco más, lo que hay que hacer es añadir un poco de agua o hervirlas un poco menos. No dejan de ser unas clásicas sopas de ajo. Aquí seguimos, ¿eh? 20 minutos después. Es importante, bueno, también mientras estáis haciendo la azuricutuna podéis ir a secarlos el pelo o a meter a los niños a la cama o lo que fuera, pero es verdad que cuando uno lee la receta y recuerda cómo es la receta de Pachico Quintana, de Pachi Quintana, es verdad que en la receta, bueno, pues Pepita suele insistir mucho en que es importante que conforme va cociendo la sopa de ajo, la azuricutuna, vayamos aplastando el pan para que esto se vaya convirtiendo en una especie como de pasta deliciosa. Os he dicho que os puede gustar más licuada o menos licuada. Yo creo que el punto de la buena azuricutuna, de hecho la de Pachi Quintana no salía tan rojiza, salía mucho más color marrón porque no llevaba tomate y le echaba menos choricero, pero bueno, al final cada uno puede versionarla como quiera. Si el sopaco está subido en tostado y en quemado y le añadís menos pulpa de choricero y de guindilla y menos tomate, os saldrán más marrones, que es un aspecto más antiguo. Y si no tendrán este color, que es un color un poco más subido y un poquito más encarnado. Si os gusta licuarlas, lo que hay que hacer es añadir un poquito más de agua hasta encontrar el nivel que os apetezca. Es verdad que a mí me gusta, como os he dicho, que estén un poco espesas. Entonces en este punto lo que vamos a hacer es apagar ya el fuego y vamos a incorporar el huevo. Vamos a añadir aquí uno entero. Y aquí lo que vamos a hacer es añadir, esto para una ración, añadir aquí unas claras. Vamos a añadir dos huevos enteros, mejor. Un tercer huevo. Lo que vamos a hacer es rescatar la yema, añadir aquí la clara. Y os he dicho que el fuego está apagado. Vamos a añadir un poquito de sal a los huevos. Daros cuenta que antes no se ha cenado la zorrocutuna. Es importante que la probéis. El macalá de Giraldo es verdad que viene perfectamente desalado, pero como hay mucha, 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 mucha reducción, siempre sale un poquito de sal en el fondo. Y está por usarla, pero esta zurrocutuna está perfecta de sazón. Justo en el límite, así que por eso le añadimos a los huevos un poco de sal. Y con el fuego apagado, muy importante, lo que vamos a hacer es añadir un hilo de huevo. Esto lo podéis hacer o no, como queráis, porque la zurrocutuna sola y en el huevo también está perfecta. Vamos a añadir ese hilo de huevo, importante con el fuego apagado. ¡Qué ricas, eh! Las zurrocutunas también se solían hacer con el bacalao salado, que directamente, bueno, pues sobre la chapa de la económica se solía quemar. Luego ese bacalao quemado se limpiaba debajo del grifo, debajo del agua. Y era el bacalao que se utilizaba para hacer, bueno, pues la zurrocutuna de toda la vida. Y afortunadamente hemos evolucionado y, bueno, hay gente como Giraldo se encarga de acercarnos a esos cortes perfectos. Y no hace falta, porque afortunadamente también no vivimos ya ni con económicas, ni dependiendo de que nos bombardeen, ni con una bombilla para toda la casa, sino que hemos evolucionado bien para unas cosas y mal para otras. Pero lo importante es que sigamos, bueno, guisando platos tan suculentos como esta zurrocutuna. Colocamos, esto directamente se puede servir en la mesa, pero cogemos un plato bien caliente y bien espesas, que es como a mí me gustan. Lo que hacemos es añadir un buen fondo de esta zurrocutuna. Y yo creo que un remate perfecto es coger esta yema y colocarla justo en el medio. Vamos a cubrirla con un poco para que se adivine que está ahí en el medio. Vamos a añadirle un poquito de sal a la yema. Y aunque la zurrocutuna no lleve, también vamos a meterle a la yema un golpecito de pimienta. Y esta es nuestra zurrocutuna, la zurrocutuna de Robin Food, que sabéis que justo antes de la noche buena y la navidad os ofrece retas tan ricas como esta. Y sobre todo retas tan olvidadas, porque cada vez es más difícil comer platos fundamentales como estos en las tascas y en los restaurantes. Es muy sencillo, habéis visto que en 20-25 minutos podéis hacerla si os lo proponéis y levantéis el culo del sofá. Langostinos del Whisky, Joe Stramer, que sabéis que fue el líder de los Clash, el azote de Margaret Thatcher, la mejor banda punk de toda la historia. La verdad que murió hace 9 años el día de ayer, una gran pérdida para la música punk internacional. Todos los cincuentones y cincuentonas sabéis que habéis bailado a ritmo de superclasa y en el Jump Play de Hernani y todas las discotecas de Vizcaya, impresionante. Y en homenaje a Joe Stramer lo que vamos a hacer son unos langostinos canallas. Canallas porque sobre todo le vamos a meter, bueno, pues es un buen whiscazo. Vamos a hacer unos langostinos al whisky bien especiales. Con estos langostinos jumbo que habéis visto que tienen un tamaño realmente Robin Food. Nos los traen los amigos de Bonamara, habéis visto que es producto ultracongelado. Lo tengo ya descongelado, la verdad que es una especie de langostino de ración como para Robin Food. Fijaros que tamaño más descomunal y sobre todo fijaros que preciosos. Lo que hacemos es mantener la cabeza. Lo que vamos a hacer es pelarlos justo las partes centrales de los cuerpos dejando las colas intactas. Lo vais a ver. De esta manera. Sabéis que estas cáscaras, estas cascarillas, todo esto hay que guardarlo, nada de tirarlo porque con esto hacemos grandes sopas. En algunos casos suele convenir, bueno, suele ser interesante abrir un poco atrás para quitarle, bueno, pues una especie de intestino que suele tener aquí el langostino que conviene tirar de él y eliminarlo. Ya lo veis, es esto. Vamos a hacer lo mismo nosotros, tres langostinos jumbo. Ese intestino conviene retirarlo porque suele tener un poco de arenilla en el interior. He visto que es tan fácil como hacer una apertura por la parte, bueno, pues de la espalda del langostino y lo eliminamos. Esto lo podéis hacer directamente en la sartén o si no, hacerlo en la sartén, pero bueno, haciendo una astucia porque sobre todo lo interesante es que las colas no se nos sequen y tener en cuenta que esta cabeza de este langostino le hace falta bastante más cocción que la cocción que le hace falta a las colas. Así que lo que vamos a hacer es, una vez que hemos retirado todos los intestinos, lo que vamos a hacer es eliminarlos. Vamos a quitar esto también de delante. Producto ultracongelado, no os olvidéis. Lo que vamos a hacer es separar nuestras cabezas de nuestros cuerpos, que fijaros qué pedazo de colas, qué auténtica barbaridad, qué ricura y sobre todo qué corales hay en el interior. Estas cabezas albergan unos corales que son de súper rechupeteos. Si los salteamos enteros, como os digo, lo normal es que las colas se nos hicieran bastante antes que las cabezas. Así que lo que vamos a hacer es colocar un poco de aceite de oliva en el fondo de un sauté. Además de este aceite de oliva tengo ajo picado para la salsa, whisky, zumo de limón y mantequilla. Y lo que vamos a hacer es coger estas cabezas y directamente partirlas en dos. Os aireis con un afilador de estos, teniendo cuidado porque son cabezas muy duras, como la mía. Y lo que hay que hacer es, por este lado de atrás, primero quitarle esta especie de bolsa que suele tener una arenilla y colocamos directamente contra el fondo del sauté las cabezas. De esta forma. Voy a hacer una más y luego hacemos un camarada rápida porque yo creo que ya os habéis quedado con la copla. Hacemos aquí la punta del cuchillo, metemos en la punta de la cabeza, nos ayudamos con un afilador hacia este lado, le damos la vuelta a la cabeza y lo mismo por este lado. Ya habéis visto, fondo bien tostado y lo que vamos a hacer es posar nuestra cabeza con la parte del coral hacia el fondo, hacia atrás, hacia el aceite de oliva. Vamos a hacer lo mismo con estas otras dos cabezas, para no haceros esperar. Ya habéis visto, una vez que tenemos nuestras cuatro cabezas en el fondo del sauté, importante lo que os he dicho, estas cabezas tardan bastante más que la cola en hacerse, así que por la parte plana de los intestinos, perdón, de los colares de la cabeza, lo que hacemos es marcarlos. Vamos a añadir un poquito más de aceite, importante que el fuego no sea bravo, porque si es un fuego muy muy bravo, lo que hacemos es quemar el marisco, no tiene ningún sentido, hace falta que en el fondo recuperemos luego además todos estos jugos que sueltan las cabezas, porque nos harán una salsa muy muy suculenta. Ya lo estáis viendo, lo que vamos a hacer es, una vez que estas cabezas por el lado plano están bien, bien tostadas, lo que hacemos es colocarlas en el fondo de una bandeja que irá al horno. Fijaros, fijaros todo el saborazo que hay aquí, toda esta cabeza tostada con todos estos corales, que será lo que luego rechupetearemos. Los vamos colocando ordenadamente. Y esto tranquilamente antes de la cena o de la comida, lo que se puede hacer es tener, bueno pues este trabajo ya hecho y lo único que quede sea meterlo en el horno. Ya lo veis, yo no es por nada, pero lo que más me gusta son las cabezas, ya lo imaginaréis. Aquí en este fondo, fijaros, estos corales son deliciosos, esto aquí a la cazuela. Vamos a añadir un poquito más de aceite, con cuidado que no se nos queme. Vamos a añadir sal a nuestras colas. Y les vamos a dar un golpe, un si es no es, en el aceite. Esto, como os digo, lo podéis tener resuelto y hacerlo, bueno pues con un poquito de previsión, dejarlos un poquito crudos y hacerlo en el último momento. Que es justo que cojan un poco de coloración. Como están, ¿eh? Lo que hacemos es colocarlos sobre la cabeza. Y aquí en el fondo lo que vamos a hacer es añadir un poquito de mantequilla. Vamos a añadir nuestro ajo picado. La magia de esta historia es recuperar todo ese fondo que se nos ha quedado pegado de las cabezas de los langostinos yungo de Bonamare. Fijaros, ¿eh? Aquí está la madre del cordero, ¿eh? Vamos a subir a potencia máxima, que no se nos queme el ajo importante. Vamos a añadir el whiskazo. En el momento en el que el whiskazo reduce, lo que hacemos es añadir el zumo de limón. Y añadir un poco más de mantequilla. Le vamos a dar esto un golpe de pimientero. Y es importante que la mitad de esta salsa vaya sobre los langostinos y al whisky y mantengamos la otra mitad en el sauté. Porque luego todo el jugo resultante del fondo lo que haremos será juntarlo con esto y en el último momento salcharemos nuestros langostinos. De tal forma, un buen chorro, por lo menos una cucharada y media sobre cada langostino. Y como os digo, dejamos esto para el remate final. Y esto en un horno, más o menos unos 5 minutos estará listo. Hace unos días hicimos una salada de langostinos, ya habéis visto en esa fotografía. Y también los langostinos se pueden comer crudos, ¿eh? Hemos hecho alguna vez tartar de langostinos y está bien sabroso. Con su aguacate, con sus condimentos, bien fresco, es una buena preparación para estas fiestas. Os he dicho, aquí tengo la salsa, que habéis visto que ha cogido un tono bien chulo, ha reducido un poquito más. Y luego lo que tengo es, bueno, pues la bandeja con nuestros langostinos. Importante que no se os sequen, ¿eh? Fundamental. Lo que vamos a hacer es recuperar un poco el fondo de este jugo que sueltan. Mezclado con la salsa que hemos añadido antes. Lo vamos a volver a añadir aquí dentro, por lo menos unas cucharaditas, ¿eh? Importante que quede bien jugoso, ¿eh? Esto es un homenaje de Joe Strammer, ya os lo hemos dicho. Quema un huevo, cuidado, un poco de pimienta. Vamos a añadir un buen golpe de cebollino picado aquí al fondo. Apagamos el fuego, le damos a esto un meneo y fijaros, unos langostinos al whisky. De alucinar en colores. Directamente sobre cada uno de los langostinos. Este jugo bien, bien sabroso, fijaros, ¿eh? Joe Strammer estaría ahora mismo tomando unos acordes a la guitarra del copón. Langostinos al whisky, Joe Strammer, un poco más de cebollino picado y poco más. Hoy es viernes y tenemos guarrindongadas. Muy guapa semana, estoy contento porque hemos guisado y hemos hecho lo que más gusta del mundo, que es cocinar. Sabéis que los viernes terminamos con las guarrindongadas, pero hoy la sorpresa es que únicamente vamos a hacer una guarrindongada, porque las grandes guarrindongadas están por llegar. Este fin de semana es el máster de la guarrindongada. Mañana es Nochebuena y el domingo es Navidad. Y las mezclas más inmundas del mundo se van a hacer mañana sábado y mañana domingo. Bueno, mezclaremos esos polvorones con el jugo de asado, meteremos una piña en almíbar en la salsa rosa de los langostinos y del cóctel de mariscos. Y esas mierdas en botes son las que tenéis que escribir mucho más este fin de semana. Escribirlas todas y mandármelas a través del blog daviddejorge.com. Sabéis que hay un banner en el que pone envía tu guarrindongada. Todas bien apuntadas que este fin de semana es de nota. Y el viernes que viene volveremos a leer Atropel. Hoy vamos a hacer la de Andoni Roda de Añorga, que dice un pedazo de pan que abriremos para bocata. Unas gotitas de limón en la miga, que es lo que voy a hacer. Untamos con mantequilla, que ya la tiene. Seguido unas rodajas de choizo de pamplona. Impresionante guarrindongada. Y para rematar, un plátano partido en dos. Impresionante, un plátano partido en dos. Vamos a cerrar. Sabéis que la guarrindongada es el exponente máximo de la gastronomía. Y hoy, vísperas de Nochebuena y Navidad, lo que tenéis que hacer es hacerlas. Y nos las mandáis, ¿eh? Pues está bueno, joder. Limón de grasa, chorizo de grasa, el plátano y la mantequilla. Es una mezcla. Realmente asquerosa, pero muy sabrosa. Os quiero un huevo. Esto sí está seco, ¿eh? Y os espero el lunes. Aún. Un huevo. ¡Gracias!